Soy mi heredero, tenedero de que cumplir. Mi deber es con ella, la mujer con la que me casé. Estás traicionando a tu sangre. Esta es la hija del hombre que quiere sacarlo de nuestras tierras. No puede volver a su casa. No tiene dónde ir. Deja que nos quedemos aquí hace una noche. Mañana a la mañana temprano se van. Al indio matalo. Y a ella decile que vuelva a buscar a su hijo. ¡Ludas! 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 ¡Vamos!